Bueno, aquí está lo que me acaba de llegar. Que es de la marca Erelink, y bueno, quería enseñaroslo, como siempre hago, así voy a mostraros de lo que se trata, vamos a abrirlo, el contorno de la caja porque es negro, pero bueno, vamos a mirarlo, vamos a ir paso a paso, como veis, aquí, lo que sería la emisora de la marca Erelink, ¿de acuerdo? Esto es la emisora, el tacto es súper guapo, la pantalla, para las antenas, el stick de movimiento de cámara, rotación, los sticks de movimiento, botón de accesibilidad, es como si fuera un móvil, aquí se pone la tarjeta SD, aquí para agarrarle un trípode o lo que necesitemos. Aquí vemos en este lugar lo que sería el módulo de aire, súper pequeño, no pesa nada. Tenemos dos salidas de HDMI de vídeo, por si queremos intercambiar la cámara 1 a cámara 2 mientras volamos, para las antenas, para el Watt, ese bus, micro USB y la entrada de corriente de 5 a 12 voltios, el botón de emparejamiento con la emisora, LED 1 y LED 2 indicadores, como veis, una antena, segunda antena de los módulos del aire, logistic de la emisora, una antena, para el módulo de tierra, vamos a mover esto y continuamos con eso. Vamos a ver cómo saco el corchito este. El manual del usuario, donde se explica todo, el puerto de micro HDMI para lo que es conectar el módulo de aire a una cámara externa, GoPro, etcétera, la segunda antena para el módulo de tierra, tornillos, separadores, esta chapita que va aquí, para agarrarla a nuestro drone o ala, los cables de conectividad hacia el PC, los cables de conectividad hacia la Pijao, APM, Pijao 2.1, QV y demás. Vamos a poner esto aquí en la, y os voy a explicar un poquito sobre esta emisora. Vamos a poner esto aquí. Esto está en base beta. Pues serían las dos antenas colocadas, el módulo de aire, da igual las antenas donde se coloque, una u otra. Esta, esta para aquí. Hoy es el día que están pasando todos los vehículos por enfrente, ¿sabes? Vale. Esto serían las dos antenitas, ¿de acuerdo? El cable, como he dicho, y los cablecitos de conectividad. Entonces, cogemos, encendemos la emisora. Vamos a ver si tiene carga. Vale, ahí está. Esto es una emisora de código abierto, ¿vale? Esta emisora tiene un rango de formato digital. Vamos a ver para que sepáis más o menos. Mavic Pro, ¿vale? Mavic 2, etcétera, ¿vale? Pues tiene un formato digital que llega a unos 20, 30 kilómetros. 30 kilómetros, 20 a 30 kilómetros también depende del lugar donde estemos. En formato digital. Con una máxima resolución de 1080 a 60 FPS. Y en modo CE, ¿vale? Como ya europea, tiene un rango máximo de 12 kilómetros. Formato digital. Si estamos hablando de algo que cuesta mucho de que llegue lejos el formato digital. Actualmente a día de hoy, ¿vale? Esto, entonces, es una emisora de código abierto. El cual es una versión beta. Ojo, una versión beta en lo que es en actualizaciones de la propia emisora, ¿vale? En la cual no van a modificar nada estéticamente, simplemente de actualizaciones de más, ¿vale? Entonces, esto por defecto trae en la configuración en Cubgrown Stations, que es la configuración para mover cualquier tipo de drone a la fija o lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Esta emisora, un segundito, que voy a quitar este protector porque tiene una letra y no se ve. Vale. Esta emisora, como veis, es como si fuera un móvil. Prácticamente igual, ¿vale? Igual que el móvil. Ahí lo podéis ver. Esto hay que configurarlo para que veamos todo en formato digital. Entonces, vamos a ver si puedo salir aquí. Aquí. Podéis instalar cualquier aplicación externa de terceros, ¿vale? Yo principalmente voy a utilizar Cubgrown Stations porque es la que mejor para mí, de momento, me da mejores condiciones para lo que yo las quiero, que es para los alas fijos y los drones. Y, bueno, es una ventaja enorme el tener una emisora, ¿vale? Con certificado europeo, lógicamente, ¿de acuerdo? Con su receptor, con sus antenas y en la cual la podemos conectar directamente a una Pihau, una APM, etc. Y poder tener toda la telemetría directa, con la imagen directa, ¿de acuerdo? Y lo que es todo, ¿vale? Entonces, para conectar la cámara, simplemente quitaríamos estos tamponcitos, conectaríamos la salida a un puerto. Enchufaríamos la cámara en este lugar, ¿de acuerdo? Un tipo de cámara tipo GoPro o la que queráis que tenga salida de vídeo. No todas las cámaras de vídeo, ¿vale? Se van a ver igual, ¿vale? Porque, lógicamente, según la salida de vídeo que tenga esa cámara, ¿de acuerdo? Y a lo máximo que ofrezca, ¿de acuerdo? Esto solo puede recibir a 1080p a 60fps. El cual, eso es la imagen que nosotros vamos a recibir en la pantalla, como el Mavic, etc. Que recibe en máximo a 1080p. Pues esto es igual, van a recibir a 1080p. De acuerdo, entonces, una vez que recibamos la imagen a 1080p, ¿de acuerdo? Vamos a ver la imagen aquí. Pantalla completa. Minimizado. El mapa, ¿vale? Igual como si fuera un DJI, ¿de acuerdo? Esto ni es una copia de nada, ni es un clon de nada. Esto es una marca propia de Herelin. Que es Código Abierto, el cual, pues, creo que se han currado bastante. Para ser una de estas de... una marca en la cual, por lo que he podido leer, que han hecho una empresa independiente a 3DXR, creo que era. Y bueno, sinceramente creo que se lo han currado bastante todo, ¿sabes? El detalle de la emisora, lo de los sticks, todo en general no pesa nada. Absolutamente no pesa nada, ¿eh? Es increíble. Lo guapo es que, como digo, es de que puedes tener todo. Es como un móvil. Es igual, como si tuviéramos un móvil, ¿sabes? Como veis, ¿vale? Aquí. Power, a ver, añadir luces. No la conozco muy bien todavía, porque no la he detallado directamente como me ha llegado. ¿Vale? Pues he podido comprobarla. ¿Vale? Entonces. Bueno, este es el primer vídeo que quería enseñaros para que veierais un poco esto. Y luego pues haré otro vídeo ya conectado con la imagen y si puede ser con la pijao ya para que veáis todo lo que hay en la información, datos y todo. Así que bueno, espero que os haya gustado la presentación del vídeo de lo que es la emisora esta. Si estáis interesados en preguntarme algo sobre la emisora, estaré encantado a ayudaros, como siempre. Y bueno, espero que os guste, compartáis y un abrazo a todos. Saludos.